Hola, mi nombre es Yulima Rivas, soy la profesora y productora del curso Diseña y Crea con Resina. En nuestro curso vas a aprender a elaborar más de 18 diferentes tipos de proyectos como los que tienes en pantalla. Entre los accesorios tienes llaveros, lapiceros recargables, fundas para celulares, agendas, marca páginas, accesorios personales como peines y ganchos para el cabello y diferentes tipos de joyería, entre otros. Adicional a todo esto te vamos a obsequiar 4 masterclass como son cuadros, reloj de pared con técnica de océano, una taza decorada con resina y una lámpara decorada con encapsulado de fotografía. Recuerda que es un único pago el que vas a realizar por todo el curso y te damos el acceso de por vida para que veas las clases cuando y donde lo desees. También tendrás acceso a todas las actualizaciones que se hagan dentro del curso sin pagar ningún costo adicional. Si quieres aprender el hermoso arte de la resina te invito a que sigas leyendo la información que tienes acá abajo y te inscribas hoy mismo con nosotros. Nos vemos dentro del curso.